Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta nueva emisión hablaremos rápidamente de un video que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, ya que en las misma se ha compartido el momento en el que el juego, de los que popularmente se conocen como martillo, empieza a balancearse de adelante hacia atrás y a girar sin control. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debió ese gran error que puso en peligro la vida de docenas de personas? En este video te contaré todos los detalles acerca de este hecho. Pero antes, te invito rápidamente a que me sigas en Instagram, abajo te dejaré un link directo a mi perfil, te espero por allá. Por si aún no lo sabes, la alegría del 95º Festival Nacional Anual de la Cereza que se celebra en Michigan estuvo a punto de transformarse, esto debido a que uno de los juegos mecánicos más solicitados se salió de control y puso en riesgo a una docena de personas que en ese momento se divertían. En los diferentes videos compartidos del momento, desde distintos puntos de vista, se puede ver cómo la base de la atracción comienza a inclinarse, teniendo a varias personas montadas en la atracción. Luego, otras personas que se encuentran en la feria se dan cuenta de la falla técnica y corren a sostener el borde de los cimientos de la atracción para evitar que se está se vuelque e intentar estabilizarla. Durante unos minutos que parecieron eternos, el martillo detuvo su vuelo y los pasajeros pudieron salir de la plataforma para reunirse con sus seres queridos, entre aplausos de los asistentes al festival. Aunque no fueron reportados heridos, los organizadores del festival no hicieron ningún comentario. No obstante, testigos aseguran que el juego fue desmontado horas después. Definitivamente fueron minutos de terror que vivieron esas personas en ese momento. Ahora bien, me gustaría saber tu opinión acerca de este hecho. En mi opinión a mí me gustan estas atracciones, pero ahora lo voy a pensar dos veces. Cuéntame, ¿a ti te gustan estos tipos de juegos mecánicos? Déjame un comentario, te estaré leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!